¡Suscríbete! No sé si se podía reparar esto A ver que yo veo que una cosa... Claro, a mí sí no puedo fabricar, apuesto que no Es ahí A ver... Iron... Fue... Bugnet... No sé para qué ver si la pilla bichos Vale, Buden... Hace falta conseguir mucho... A ver si pillo lo que son materiales Para hacer Copper Park Y poder craftear cositas Voy a aprovechar lo que me queda De... De eso... De pico para picar Cuando vea un buen yacimiento de Metal o de cobre, picarlo rápidamente Así que por ahora Vamos a ver si buscamos por aquí Quiero que veis una buena grieta Recordad que tengo esta habilidad Esto se me trae para picar... Voy a coger mejor... Voy a usar esto mejor... Por aquí puedo bajar... No sé... Ah, por aquí ya bajé... Vale... Vale... Vámonos... Vamos a bajar todo lo que podamos, ¿vale? Vale... Vale... Vámonos... Vamos a bajar todo lo que podamos, ¿vale? La Hora a la Hora... Vale... ¡Que estais visto! Estamos... Esto... Me... Lo llevo... Vale... Aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí me fui... Pero... Hoy no... Vale... Me acabo de acordar que me voy a quitar... Vamos a quitarlo de aquí abajo Ahí Quizás a veces me da la busquilla un poquito pesadilla Bueno, lo que no he fabricado Ha sido antorcha Antorcha lo tengo Mira, mira, mira Mirando el cobre Bueno, antorcha lo puedo fabricar yo ahora mismo Si quiero Antorcha aquí Vale, perfecto Antorcha me hacen falta porque Porque sí Ahí Vamos a liarla Bien Ahora voy y simplemente voy a coger esto Vale, perfecto Me da mal que tengo Lo de amortiguar Si no, me hubiera matado Bien, 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 bien Mira que hay metal Ahora voy a poner Lo que más quiero es cobre Cobre, 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 cobre Cooputa, eh Cooputa, eh Me ha hecho No mucha pulpa Pero tampoco me ha hecho gracia Por lo que me ha hecho Bueno, he traído este robot otra vez Porque, bueno, en esta fiesta No teníamos mucho tiempo para grabar y vi que os gustó Digo, bueno, vamos a traerlo otra vez Porque no, a ver cómo va A ver Qué recibimiento tiene esta vez también Como tuvo un recibimiento No tuvo una reproducción Como para tirarse los pelos Pero tampoco fue malo Las cosas como son Pero bueno, es un juego que, bueno No es que mi canal No es que... Oh, mira, 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 mira Lo que hay No es que mi canal No es que mi canal No es que tenga atento a este juego Pero bueno, también si puedo atrever a suscriptores Para el juego es mejor Nada que ver, tengo que subir un poquito más para arriba Me parece No quiero usarlo, pero... Tengo que tirar media hora para picar esto Y ya se me va a romper Se me va a romper ya Así que lo guardo Aunque ha sido un buen yacimiento Oh, bueno Un buen yacimiento a todo esto Un buen yacimiento a todo esto Ahí Esto es un buen yacimiento Todo lo que estoy aquí viendo Lo que más falta me va a ser cobre Vamos a ir primero A por el cobre Prefiero que se me rompa el pico Ha sido el cobre Ay, ya se me ha roto Perfecto Oh, ya está Eh, mira que lo que he visto Ah, que ahí Que yo quita Vale, vale En lo que hay Hasta que me pille Aún puedo sweep Aún puedo regresar A mi nave Que raro O lo general no se puede regresar Hasta que baja Bastante Bueno, mejor para mi Ay, que no le de tiempo Me está así cogiendo bastante Estoy cogiendo bastante Y me gusta Me está en una cosa Que no me hace falta Sobre todo Hacerme armadura Armas no voy a seguir Porque la que tengo Me viene bien Y no me pillamos todas las armas A ver, a ver Si me puedo graciar Un arma más mejor Que la que tengo Está claro que voy a graciar Eso lo sabe cualquiera Vamos Saben hasta los indios Hasta los indios Pache lo sabe Epa, so feo Y sigue vivo El hijo de su madre Mmm, construcciones Esto me gusta más Pues si hay construcciones Puedo encontrarme tesoros Y si hay tesoros Pues bueno Si hay tesoros Ya sabes lo que hay, ¿no? Chicha de la chachi De la chachi El mismo no es nada El mismo es Siempre arresto Que han puesto De una antigua civilización Y ya está Y el mismo no viene Oh, sí Oh, sí Muchas veces Muchas veces Picando un poquito No Pero Todavía se ve que Voy a conectar algo Así que si puedo abrir un poco Tampoco va a ser Me daño Abrir por aquí un poquito Ahí se baja para abajo Ahí baja para abajo Aquí baja para abajo Bueno, vamos para abajo Vamos para abajo ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Como un gatito Cabe esa pirámide Ah, no Que era Era el robo Carbón Ahora mismo no cojo Porque carbón Vale, siempre por todos lados Bueno, si te hace muy a la vista ¿Por qué no cogerlo? Bueno, vamos Baja para abajo ¡Oh, que ahí, ahí! ¿Cómo quedarte sin Antorchas en 0,2? Pues vuelvo a crear El problema El problema Quiero cabrón Y si ya encuentro diamantes Casi casi Aunque eso solo está Muy Muy abajo Aunque también depende del planeta Oh, mira, mira, mira Miquel yacimiento Amónico de aquí ¡Epa! 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 No, si me matarán Otra célula Vamos bien Ahí Cogiendo cosas Cogiendo cosillas Veré cuando puedo bajar A la que ya me quede Hasta que ya no conecte Con la nave Aunque supuestamente A esta altura Ya no podría Subir a la nave Con el teletransportador No sé si que le han cambiado Por lo que sea O a estos niveles Te deja de teletransportarte Porque como si fuera nuevo No sé Es raro Es raro Yo sé que antes No te dejaba Antes no te dejaba Pero ahora parece que sí No sé Hombre, a mí me da igual Vamos A ver si puedo poner aquí Algo para que veáis Ahí Mirad Creo que aquí he encontrado Algo chachi Creo Algo chachi He encontrado Sí He encontrado algo que yo A ver Es que siempre me gusta encontrar Que me gusta Ahora ver 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 si tú llevas algo O simplemente es puro Coño O si es puro Mierda Aunque si hay por aquí Algo tiene que Al final Al final encuentra Es como he dicho Quien busca encuentra Hombre Hombre De eso ahí no me puedo fiar Al mismo algo bueno O algo malo Eso es muy Muy random La verdad O te puede dar veneno Puedes dar una trampa Te puede dar Para que corras más Para que vueles Para que Te curan Te da Etamina Depende Es tan random Tan random La verdad Vale Esta vez Ha sido bueno Nos vamos A quejar Estoy encontrando Cositas chulas La verdad No cofre Mejor encontrar cofre Cofre siempre Algo que Que gusta encontrar Porque siempre Puede haber premio Chachi Y va a decir Chuchi Pues chuchi Porque a mi Se me firman las frapas Y diría A ver Y coger y pollas Pero bueno Y ahí Loco 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 Vamos a ver El Tugo Lamentuco Vamos para abajo Uff Menos más Menos más Que tengo Lo de Lo de la bruja Si no La hoja que me pego Tremenda Y a mocho Como que no Encarga la cosa Esto es como esto O encuentro Una mina Sin medio Que O no encuentro Nada Mola de caña Interesante Pero me tiene Integra Entregado Esto Me tiene Surprendido De que aún Pueda Ime A la nave El icono De Ime A la nave Está activo Un juego Es raro Lo han cambiado Pues mira Mejor Mira Separa Por Guilipollas Bueno Mira aquí Que montón De cobre Hay Y metal Que cabrones Son Que cabrones Que soy Bueno Me cojo esto Y tiro partida ¿Vale? Me creo que he pillado Un pico Que tiene condiciones Y liarme a picar Para abajo Con el tipo Mygramos Para abajo Para abajo Y de acá A la corteza Más inferiores A la corteza Bueno Vamos A lo más inferior Que es posible Encontrar diamantes Plata Y demás Y poder reparar Lo que sería La nave Aunque para reparar La nave Se falta matar Muchos bichitos Ya habéis visto Mejorar también El mundo De excavación O el mundo De extracción De materia Que es lo que llevo Aquí en la mano Algo así Ay, ay, ay Rápido Vamos rápido Ya está Y vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Una cosa Que yo sé Que vamos a tocar Y que la haga Vamos un segundo Ahí Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Vamos rápidamente A bajar Vale A pegar un Vamos Llevo 20 minutos De grabación Vamos rápidamente A mirar Lo que hay abajo Vale Nada Un poquito lento Para acabar así Pero bueno Es lo que hay Hago así Y ya se va picando Poco a poco Vamos 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 Que lento Esta arma A ver si la mejoro Ya una puta Ve Sí, adiós Uy Uy, yo te he Cabrón Vale Gracias 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 A ver Creo que hay Hay visto algo Además Esto es tierra Esto es fase pica Esto es tierra Esto es fase pica Bueno Dice que La buca La encuentra No Vale Se ve que Se ve que son contadores Y el otro contador Que he visto Hay cosas Bueno Da igual Vámonos Esto ya Otra cosa Esto ya Que tenés Cuidado Y esto Me utiliza Y esto Me utiliza Poder picarlo A ver Que es Aquí ya hay lava Y aquí ya puedo morir Corea Framen Ore Esto 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 es lo que me pedían ¿No? Corea Framen Ore Y esto creo que me pedían Para algo luego Para algo importante Pues mira Ya que estamos aquí Y nos vale igual Vamos a coger Un puña bueno Con cuidado De no caer La lava Que estoy justamente Debajo Si pierdo aquí Quiere decir Que puedo pincharme A ver si no la cago Vale Perfecto Voy a bajar Todo lo que pueda Y me Y me Piro No hay No hay oro Ni Ni diamantes Si ve que vamos a ser El primer planeta No te lo ponen Tan fácilmente Vale Mira aquí todo lo que hay Ahí hay algo Esto Y no brilla Si no brilla Pues interesante Ahora lo que es Porque puede ser Desde metal Hasta plata Al menos No creo que me den Es copper Es cobre No creo que me den Minerales tan importantes En el primer planeta Se ve que Que en el primer planeta Te obligan a tener Que viajar a otro Porque no te dan Más minerales Porque vamos Lo que no lo más Que a esta altura Del planeta O no A esta profundidad Del planeta No me hayan dado Ni Platino Ni plata Ni oro Ni diamantes Me han dado cosas básicas Que es metal Bueno hierro Y Y lo que sería Cobre Bueno pues Y lo raro Y lo raro encima Que me dije irme Me dije irme A la nave Desde esa Desde esa profundidad Pero no la vamos a ver Si No 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 vamos a salir a Con eso Yo creo que sería Así Vale Esto igual Vale Ahora vamos a fabricar Mira Puedo que fabricar un Una puta mierda Escobisor Nada El How Que me pedía Fabricar Howe Vale Me pide Wooden Pues ya está Vamos a hacer Wooden Brick Tampoco pasa nada ¿Está visto? Ahora algo así El Howe Wooden En plan Que tengo 25 Capullo Vamos a ver Que ni se Ni se yo Lo que he fabricado Antes Mira Wooden Koking Wooden Spinner Wooden El juego Yo lo puedo hacer Ahora me dice Crea Wooden Batering Can Wooden Batering Can Wooden Esto es para regar Ya Me ha Me ha Me ha Me quiere enseñar A regar Tira Water So Vamos Que quiere que Plante 5 Wheat Y 5 Peer Pears Ok Esto lo voy a comprar Aunque esto es para ser Una gilipollada Que no va a servirme para nada ¿Y el cookie? ¿Para qué? Ah, para combinar Para combinar cosas Y ya puedo hacer Aceme este Perfecto Que es el Hunting Ironbow Que es el mejor que este Y esto es Harness Carapara De la pedaza Vale Harness Carapara De la pedaza Vale Un power Y armas Mira, ahora puedo aseme Esto Y esto Y sobre arma Pues mira Puedo aseme Un 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 Que en realidad Quitase daño Lo que yo quiero aseme En realidad Son los picos Los picos Lo que a mi me hace falta Pico, pico, pico Pico, pico No me dejas a los picos La madre que parió No puede ser picos O qué Porque no puede ser pico Es que como han cambiado Tanta cosa Hero Ambi No puede ser pico World in graphic table No puede ser pico Es curioso Uy, esto no me dejo Puesto Ay 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 Patada me protegido Esto me lo puedo poner aquí Para que se vea así Y ya está Pero estoy protegido Yo digo Es raro Que no me deje fabricar Nada Me hace falta Dos y un diamante Los mismos diamantes Si hay Pero tengo que buscarlo mejor Pero bueno Pues lloro Vete eso todo por hoy Buscaré mejor A ver que puedo A ver que hay por aquí La verdad que Han cambiado tanta cosa Que me cuesta trabajo Eso Identificar Y como hacer cosillas Porque supuestamente aquí En el ámbito Deberías dejarme hacer picos Pero se ve que No han cambiado Se ve que no han cambiado Y se ve que Hay que desbloquear Nueva cosa Para poder hacerla Pero en fin Por lo menos ya tengo la madura Ya tenemos El hunting bow Para poder Casar Lo que serían Bichos Pues mejor Casados Esto es para Esto es para copiar cosas Dime esto Nada Dice que me Que me meta por el culo Dice Y ya está Esto es todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos Comentar lo que queráis Y si queréis Que seguís viendo Hasta la pausa O no seguiré Lo que estoy subiendo Así que Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!